y constantes en la oración, oremos, te rogamos Señor, por las naciones que se fomente la paz, la justicia y la concordia entre los hombres, oremos, te rogamos Señor, por los cristianos perseguidos, que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad en ellos, oremos, te rogamos Señor, para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza y nos conceda amar humildemente a todos los hermanos, oremos, te rogamos Señor, para que Dios nos infunda el deseo de glorificarlo en el día de hoy con nuestros pensamientos y obras, oremos, te rogamos Señor, muéstrate propicio, Padre Dios, a las oraciones de tu familia, y derrama sobre ella los dones de tu gracia, para que consiguiendo los bienes que te hemos pedido, perseveremos gozosos en tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor, amén, sentado. Amén. 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 Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos ofrecer el sacrificio agradable a Dios nuestro Padre. Señor, al celebrar con alegría la conmemoración de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, traemos a tu altar nuestras ofrendas y te suplicamos que la grandeza de tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad, Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos, llamándola a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. San Juan, 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 San Juan ¡Gracias por ver el video! 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 Dios te bendiga el pecado, aleluya. Dios te bendiga el pecado, aleluya. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Dios te bendiga el pecado, aleluya. 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 Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.